Comic Airlines les da la bienvenida al vuelo 616, les saluda la tripulación a cargo del comandante Manuel Fernández y el copiloto Pablo Trinidad. Pónganse cómodos, abran sus mentes y disfruten del vuelo. Gracias por ver el video. ¡Hola! Bienvenidos, bienvenidas a este vuelo 616 de Comic Airlines. Hoy volvemos a nuestras andadas normales, a nuestros vuelos regulares y para ello, pues como siempre, estoy acompañado del comandante Manuel Fernández. ¿Qué tal Manuel? ¿Qué pasa Pablo? Aquí estamos de nuevo volando, camino a Titán en esta ocasión, a ver que nos encontramos allí, porque está la cosa chunga, me han dicho, está por allí la cosa un poquito alterada. Necesita un poco de Titán luz, sí. Efectivamente. Y bueno, y como no, pues tenemos a nuestro Fatiga Particular, ya no es novato, ya es más experto que yo incluso, el gran Víctor García Rayo. ¿Qué tal Víctor? Hola chicos, ¿qué pasa? ¿Qué significa lo de Fatiga exactamente? O sea, ¿es ofensivo o simpatía entre amigos? Pablo te lo dice porque supongo que es porque lees más que él. Claro, porque tiene más tiempo libre, más vida personal, esas cosas. Ya bueno, es que lees más que tú, no es ningún mérito. Ha sido un poco de envidia, debe de dar la sensación. Es envidia pura y dura, ¿vale? Es una de mis gemas del guantelete, la envidia. En fin. Y nada. Pero mira cómo el tío se ha centrado en el Fatiga y no que le has quitado el título de novato y le has dado unos poderes y eso ha ido a lo del novato. Sí, estoy un poco a la defensiva, estoy un poco a la defensiva. Estoy en plan tuitero, tuitero piel fina, ¿sabes? A la defensiva sí me gustaría ver a Arcadi. Hombre, algún día. En fin. Bueno, desvarios aparte, ¿no? Bueno, esta es nuestra sección de desvarios aparte, ¿no? Bueno, novedades un poco en el frente para quien no nos haya escuchado la última publicación que hemos hecho en nuestro feed. Hemos recuperado ese formato de escala 6.1.6, como habíamos advertido y avisado en el programa anterior, el número 41. Y bueno, hemos hecho un reloaded, ¿no? Un nuevo formato reutilizando ese nombre, pero el objetivo es hablar de las cosas que nos apetezcan, de esas obras un poco que pueden aparecer de forma aislada y con autores y con cosas. Y bueno, en fin, si queréis escuchar con detalle de qué va el proyecto, os animo a que, si os lo habéis saltado, pues hagáis un flashback, ¿no? E incluso antes de este programa, escucharos ese. En fin. Y nada, bueno, vosotros que yo ahí me borro un poco de ese programa, os lo tengo no delegado, sino confío en vuestro buen hacer, Manuel y Víctor. Y por supuesto Jota, que está por ahí también, que hoy no ha podido venir, pues nada, hay cosas interesantes. Y más que vendrán. Sí, sí. Hay muchas cositas que se tienen que ir produciendo y confirmando para que podamos ir anunciando, pero la verdad que están las cosas cargaditas. Y bueno, nosotros hoy tampoco tenemos muchas más novedades, más historias pendientes, más que meternos en nuestras dos lecturas que traemos del número pasado, ¿no? Que avisamos del número pasado, así que si os parece, damos un salto en el hiperespacio a ese club de lectura. El club de lectura. Bien, club de lectura y como siempre, tochales manos y empezamos con las fichas técnicas de las dos obras que teníamos entre manos, que son Thanos Origen y El guantelete del infinito. Exacto. Comandante. Bueno, primero quizá por explicar un poco, Thanos Origen realmente es una obra más moderna que El guantelete, pero como El guantelete es una obra mitificada, ¿no? En el medio, a Pablo le sonaban campanas y quería probarla, quería acatarla. Y bueno, pues pensamos que quizá podría ser un programa más rico si le metíamos el Thanos Origen por delante, ser más moderno porque cumple nuestro filtro, ¿no? De puntos de entrada, orígenes y demás. Entonces hemos hecho este primer Thanos Origen para conocer las motivaciones del personaje y después ya vamos al turrón del guantelete del finito. Después ya haremos nuestras opiniones. Esa obra de Thanos Origen cubre lo que antes era la sección de la bio, pues nos va a ayudar a cubrirla. Exactamente. Pues entonces, este Thanos Origen es una obra que, como digo, es más moderna, de hecho se publica entre abril y agosto del 2013 y en el guión tenemos a nuestro ya amigo Jason Aaron, que recordaremos de nuestro programa que le dedicamos al Thor Canicero de Dioses, por ejemplo, para que hagáis una referencia, si no habíais caído, queridos Pablo y Víctor, y tenemos al dibujo a Simone Bianchi. Después también en las tintas también colabora la propia Simone Bianchi, Ricardo Peruccini y a los colores Simone Perucci, en este caso. Estamos ahí todos entre él, lo mezclamos todos los nombres y los apellidos y van saliendo los autores. Entonces, este Thanos Origen, vamos a leerle también un poquito lo que es la signosia oficial, como siempre solemos hacer. La serie original se llama Thanos Rising y son cinco números usas. Y la signosia oficial dice, Así se nos presenta este cómic, que, por cierto, podemos también hablar un poquito de las ediciones. En el mercado hay ahora mismo tres ediciones disponibles para hacerse con esta obra. Está el Thanos Origen en el formato 100% Marvel Hardcover, que eso está rondando los 15 euros. Pero es que también está, por un precio similar, el Thanos Origen en el formato Marvel Meshav. Pero bueno, eso, digamos que ya tiene una estructura más de colección, lo que es la portada, un banner superior, etc. Si vas a aplicar más Meshav, pues esta opción, y si no, pues otro. Bueno, pero bueno, están a precio asequible. Son, digamos, formato el Meshav, aunque no me parece la que debería ser la opción económica de Panini, pero para ellos la es. Y, digamos, esenciales económicos. Pero es que hay una tercera opción, que quizás se le pueda escapar al consumidor, y que es la más económica de todas, que son de las maravillosas colecciones que está sacando Panini en colaboración con Carrefour. Concretamente, la última que ha sacado de la colección Marvel Dark, que son, digamos, como unos comis más oscuros de antihéroes y demás del universo Marvel. Pues el tomo 8 está dedicado a Thanos. Se llama el tomo Thanos, el Dios que nos escucha. Y resulta que nos encontramos la sorpresa de que incluye los cinco números del Thanos origen, más un anual del 2014, más una miniserie de cuatro números de El Dios que nos escucha, del 2014, y el anual del 2018. Y todo eso, por la cantidad de 3 euros, si no me equivoco. Ah, ¿cómo está el papel? Bueno, realmente en el tomo pone que su precio irá al 9,90, pero pone precio de lanzamiento 2,99, pero no es una pegatina. Ten preso. O sea, que yo creo que cualquier Carrefour que va... Sí, hasta diciembre puede ser. Sí, pero vamos, yo sigo viendo las colecciones antiguas de Carrefour con los precios antiguos de lanzamiento. Porque si no se han agotado las tiradas iniciales, yo digo que una cosa es que lo reimpriman, ¿no? Pero vamos, 3 euros. Si vas al Carrefour ahora mismo te lo puedes pillar. Si tienes algún tipo de TOC, pues sí que es verdad que en estas colecciones de Carrefour pues tienes tu lomo enumerado y tu dibujo mosaico. Pero mira, tengo que dar la buena noticia a nuestros lectores de que yo estoy saliendo de ese hoyo, ¿vale? Ya mi TOC se está reduciendo, pero no nos engañemos. Es porque lo he compensado con mi TOC de la hoja de cálculo. Quiero decir, al tener yo mi colección ordenada en hoja de cálculo, ya me importa menos el formato de la librería, ¿vale? Pero bueno, es un cambio para bien porque es un cambio para la economía. Voy a apostar más por formatos baratos en el futuro. Vale, pues esta sería la ficha técnica de este Thanos Origen. Y ahora pasamos a la ficha técnica del Guantelete del Infinito. El Guantelete del Infinito es una serie, una miniserie. También después, es que en esa época todavía el tema de los eventos no estaba como muy asumido, ¿no? Pero bueno, esto sería un evento de seis números y se publicaron entre julio y diciembre del 91, ¿vale? En este caso tenemos a Jim Starling al guión y al dibujo tenemos una dupla, por un motivo que ahora explicaremos, que es George Pérez y Ron Ling, ¿vale? ¿Qué es lo que nos quieren contar en el Guantelete del Infinito? Pues vamos a leer también la sinopsis de esta obra. Thanos ha logrado reunir todas las gemas del infinito. Ahora el titán loco tiene un poder casi divino y ha decidido ofrecerle a su adorada muerte una prueba definitiva de su amor. La mitad de las almas de los seres vivos del universo. Para tratar de revertir este genocidio a escala cósmica, los héroes de la Tierra supervivientes se reunirán bajo el liderazgo de Adam Warlock y estará plateada. Aunque quizás ni siquiera el poder combinado de los Vengadores, los Cuatro Fantásticos y la Patrulla X sea suficiente para derrotar a Thanos y su Guantelete del Infinito. Esa es la sinopsis de la obra. En este caso, ¿cómo tenemos disponible esta obra? Aquí no he hecho tanto rebuscar porque no tenemos la cosa curiosa del tomo de Carrefour. Entonces ahora mismo lo que creo que está más a mano es la edición dentro también de la colección de Marvel Meshav de Panini. Marvel Meshav, el número 11, es el Guantelete del Infinito, al precio de 18 euros. También un precio bastante aceptable. Por cierto, ya lo hemos comentado en algún programa. A mí los Marvel Meshav me gustan mucho porque tienen una estructura muy definida con unos extras bien también definidos, de cuatro secciones si no recuerdo mal, al final y que creo que enriquecen mucho la lectura. De Guantelete del Infinito sí me gustaría contar un poquito de contexto. Lo primero, que ahora hablaremos de cómo le ha sentado a nuestro amigo Pablo y a nuestro amigo Víctor el Inmedia Res, porque es una obra que la propia Sino se nos lo dice. Ya vemos a Thanos con el Guantelete en la mano. Entonces hay que contar que esto viene de una serie corta, de dos números, que se llamó el Thanos Quest, digamos la aventura de Thanos, que es la que él va en busca de las gemas del infinito para el Guantelete, que eso se publicó entre septiembre y octubre del 90. De todas maneras, esto es un plan bastante más ambicioso de Gene Starling. De hecho, hay una colección en Panini, que es la colección Gene Starling, que te va tratando toda esta historia de río, empezando por unos números sueltos de la colección de estela plateada, el Thanos Quest, el Guantelete, y después continuaciones que tenía ya Gene Starling previsto. O sea, esto es bastante más grande de lo que dice la propia obra del Guantelete de infinito. ¿Algún comentario más? Curioso. Bueno, pues que tanto Gene Starling como George Pérez estaban de vuelta en Marvel. O sea, son los dos autores que en el pasado estuvieron en Marvel mucho tiempo, pero que después habían estado trabajando en DC, incluso con contratos de exclusividad, si no recuerdo mal George Pérez. Y cuando esto se empezó a fraguar, esto es como lo del fútbol, ¿no? Vieron que en tal fecha del contrato se le quedaba como gente libre y le dijeron vente a trabajar en esto. Pero la verdad es que George Pérez estaba también compaginando, o sea, ya no tiene la exclusividad. Ya sabéis que no intentamos aquí muy académico. Digamos que no tiene exclusividad, pero seguía trabajando en DC, estaba terminando una obra de Wonder Woman. Además, George Pérez en esa época se había acostumbrado ya a ser autor completo y hacer guión y dibujo. Entonces, ¿qué es lo que le pasa en esta obra? Que yo creo que se agobió un poco. Se agobió un poco, por lo que dicen también las entrevistas de la época y demás, por los tiempos de presentación, tanto que le exigían en DC como en Marvel. El tío se agobió con los tiempos y no sé si de manera, no sé si era excusa o era real, empezó a atacar los guiones de Jim Starlin, como que no estábamos de acuerdo con el guión. Incluso Jim Starlin le dio unas ideas de boceto, distribución, que él rechazó. Es verdad que Jim Starlin le dio libertad, pero él ni siquiera lo estuvo en cuenta. Y ya hubo un momento que el retraso era tan grande que no iba a poder cumplir, se vio claramente. Y entonces se le ofreció a abandonar la serie y él lo aceptó. Y él lo aceptó y cogió los lápices rolling que ya venía trabajando con Jim Starlin en las series de Estela Plateada. Después se dice que, pasado el tiempo, como que George Pérez, cuando vio la repercusión que tuvo la obra y los royalties que podía haber conseguido, parece como que se arrepintió un poco. Y el propio Jim Starlin, también me parece que en entrevistas posteriores, digamos, justifica un poco a George Pérez, diciendo que las críticas hacia él eran un poco impostadas y era como buscando una excusa para aliviarse de la carga de trabajo. Un poquito ahí de salseo de lo que pasó. Ahora en la parte de opinión me gustaría también ver, porque hay muchos lectores que sí notan mucho el cambio de dibujante y como que dicen que se desdibuja la obra al final, porque son los últimos números. Me gustaría ver si ustedes eso lo habéis notado o no lo habéis notado. Estamos ahí en drama cómic. No me he enterado de nada. Me lo imaginaba. Mirando ahora le digo, pero ¿cuándo ha cambiado? Pero si leí una seña, vaya a ver gente que va a hacer de los pelos, ¿cómo puede ser? ¿Qué bajón pega la obra al final, el dibujo? Etcétera. Pero bueno, ese es un poquito el contexto y la ficha técnica de esta obra. Y si queréis... Manuel, pero una cosa, ¿esa gente se ha dado cuenta y luego lo ha mirado? Ah, eso no lo sabemos. ¿O se ha enterado y se ha hecho...? Eso no lo sabemos. No lo sabemos, no lo sabemos. Pero bueno, habrá alguno que sí se habrá dado cuenta de verdad y alguno que se le ha impostado, como el enfado de George Pérez, no lo sabemos. Pero bueno, y ya hay un último detalle, curioso. Como digo, en esta época todavía el tema de los eventos como que estaba ahí un poquito... no se confiaba demasiado en ello, lo que sea. Entonces también hay algunas cosas curiosas, ¿no? Como Jim Stalding y George Pérez llegaban a Marvel después de un tiempo fuera, resulta que en los primeros compases de la creación de la obra dibujaron a personajes como no correspondía por la continuidad, ¿no? Problemas con Thor, problemas con Hull, que después tuvieron que arreglar cuando los editores de Marvel dijeron, ojo que Thor está en esta situación, ojo que Hull está en esta, que ahora también comentaréis, porque en la obra se juega con esos cambios. Y después también veis que cuando en la sinopsis te dice Vengadores, Cuatro Fantásticos y X-Men Reunidos, Reunidos no, hay una representación, digamos como embajadores, que justifican porque los otros han desaparecido, pero es que como que los que llevaban los editores de las series, porque aparte de la edición de Marvel después había como una persona encargada de las series regulares, pues como que que no estaban dispuestos a soltar a los personajes, entonces el responsable de X-Men le dijo, mira, yo te doy a a Cíclope y a Tormenta y con eso te apañas, porque después me mete esto mucho ruido a lo que yo quiero contar, ¿no? Veis un poquito la diferencia de que el evento es como algo que viene a molestar, ¿no? Pues yo estoy contando mi historia y después me va a hacer que yo me cuadre, ¿no? Y ya creo que en el futuro, aunque todavía algunas veces también ocurre así, pero creo que es más al contrario, muchas veces las series se ponen al servicio del evento, ¿no? También hemos visto casos, por ejemplo, Estela Plateada que vimos de Dan Eslow, hacía una mención a un evento muy importante que era la Secret World, pero como que no tenía importancia ninguna y con todo lo suyo, pero bueno, esto era un poquito las curiosidades que os quería yo trasladar y si queréis pasamos a opinión ya, Pablo o Víctor, estamos aquí en libertad, podéis hablar de Thanos Origen, podéis hablar de Guantelete, lo que queráis. ¿Ya se puede dar la opinión? Sí, sí, opinión sin spoiler, por supuesto. A ver, yo solo quiero decir una cosa y es que hace poco estuve viendo la peli de Doctor Extraño, ¿vale? Y se decía que, bueno, que era la primera película de... ¿El multiverso de locura o la primera? Sí, 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 el multiverso. Y se decía un poco que era la primera peli de terror de Marvel. Después he leído Thanos Origen y dije, tío, la peli de terror era esta. Está guapa. Era esta, tío. Thanos Origen me gustó mucho más que el Guantelete de Infinito. La verdad es que... Ahí lo has dejado caer. El titular por delante, ¿no? Está mucho, no sé, mucho mejor. Es un Thanos mucho más terrorífico, mucho más oscuro, está muy guapo. La verdad es que se aleja un poco del Marvel que yo he leído normalmente porque él mantiene una relación con la muerte, la muerte es una antigüedad, está muy bien. está muy bien y luego el Guantelete pues es verdad que me pasó lo que nos ha pasado otras veces cuando leímos algo más clásico entre comillas. A priori yo vi el dibujo y dije, puf, esto va a ser duro, esto va a ser duro pero luego es verdad que no tiene ese formato tan antiguo, tantísimo texto, tantísimo narrador, seis viñetas por página, es bastante más flexible y es un conflicto en el que entra rápido, no es típico que te metes cinco grapas de contexto y la última de resolución digamos que mantiene movimientos desde el principio también por lo que hemos dicho porque lo hemos leído un poquito en media res me imagino que leerte todo el proceso será más más tedioso y después sin entrar en spoiler que lo encontraremos a la hora de comparar con la película que creo que es un punto de partida importante creo que la epicidad que tiene la película evidentemente ayudada de banda sonora y tal que un cómic no la tienes es muy superior a la del cómic creo que al final el cómic bueno es un evento me imagino que será importante y tal pero yo me quedaría con otros eventos yo sé como Civil War que leímos mucho más que el guantelete guantelete está bien pero bueno un evento mucho más cósmico hay muchos personajes que no aparecen en la película incluso que son desconocidos ahora mismo para el UCM y y sobre todo no sé a mí me hay vengadores y tal con los que tenemos más relación que pasen un poquito de esos percibidos en el guantelete en lo que es el cómic voy a hacer yo un comentario más de enriquecimiento más que de opinión a lo que ha dicho Víctor porque es interesante la reflexión sabemos que hay mucho lector de cómic que llega de las películas de haber leído las películas entonces efectivamente el que ve las películas de Thanos principalmente Infinity War y Endgame pues va a los cómic y qué ocurre porque muchos se van al guantelete efectivamente es claro que hay en la película tema del guantelete y el chasquido eso por supuesto pero realmente de donde más bebe la película en mi opinión por ejemplo Infinity War es la película diríamos que sería el Thanos Quest realmente porque en la Infinity War lo que vemos es como Thanos lucha por conseguir la gema no tiene nada que ver con lo que pasa en Thanos Quest pero digamos que esa película es la búsqueda de las gemas y el Endgame sería ya el momento de la batalla de lucha que podría parecerse más al guantelete pero yo creo que bebe tanto del guantelete como de otra obra más moderna que se publicó justo después del Thanos Origen que es Infinito de Jonathan Hingman que se publica dentro de la colección de los Vengadores de Jonathan Hingman en este Infinito ahí sí que tiene la epicidad que tú me estás comentando Víctor de la película ese evento dentro de la colección de Jonathan Hingman es muy épico y se presenta la Orden Negra por ejemplo que son estos personajes que van esos secuaces de Thanos que vemos en la película su presentación es en este Infinito entonces también tiene el problema de que yo por ejemplo podía haberos traído en este programa que leyeramos Infinito pero Infinito es que está muy metido en la serie de Jonathan Hingman en continuidad claro y la serie de Jonathan Hingman son nueve tomazos entonces también puedes hacer un in media red ahí pero lo vi complicado lo vi complicado porque hay otras muchas cosas que están pasando alrededor que no os estáis enterando pero creo que a vosotros hubiera gustado más leer este Infinito que el guantelete de Infinito ya entramos en subjetividades pero bueno era simplemente por aclarar eso bueno el plan yo traigo un guantelete de Infinito porque sabemos que es un hito en el cómic y tiene mucha mitología y además lo traigo pero yo propongo que le haí Thanos Rising para que este programa os resulte más agradable porque lo que ha dicho Víctor yo ya me lo olía y ahora que diga Pablo qué es lo que le parece ahora llego yo con el bulldozer y arranco vamos a ver bueno evidentemente son dos obras muy distintas dos épocas diferentes Thanos Origins pues es un cómic de los que a mí me gusta digamos en el sentido de que te presenta el personaje te ayuda a entenderlo entra en su psicología además ves toda la evolución del digamos de la tarita de Thanos ¿no? de cómo se va cómo se le va yendo la cabeza ¿no? y bien podría ser un un personaje de Fe en Gotham ¿no? es decir alguno de los muchos locos que se le va la cabeza ¿no? y pero chetao muy chetao este lo mete en Gotham y hombre este este está bien tochao y y bueno la verdad que que sí que es una obra que que además que core que no se corta a mí me ha gustado ¿no? en términos generales yo creo que el paquete completo está bien cerrado ¿no? y y demás ahora vamos al guanteleto del infinito y yo de repente con ese dibujo y esos textos me viene a la mente Secret Wars ¿no? que a mí pues se me hizo bastante espesito y todos esos cómics ochenteros aquí Víctor ha dicho no tiene tanto texto como los de los ochenta pero sí que tiene bastante más texto ya la cuenta sí, sí tiene bastante es muy lineal en el sentido de que a ver estás en una batalla constante y como todas las batallas sigue con la yo recuerdo haber comentado ya hace no sé cuánto tiempo hace que grabamos este programa de Secret Wars ¿no? que decía que las batallas a ver que lo tengo 18 de enero de 2019 es decir hace más de tres años pues la sensación yo creo recordar que hablaba de una dimensión ¿no? de que se movían los ataques únicamente se movían en una línea ni siquiera eran bidimensionales no había una estrategia ¿no? y la única línea en la que se mueven aquí es en el tiempo y el tiempo son viñetas así de sencillo porque ni siquiera hay distorsiones temporales extrañas ni cosas aún estando Silver Surfer y siendo todo esto muy cósmico y demás ¿no? y es como venga tengo un plan ¿y en qué consiste el plan? que ahora ataca tú ahora luego el otro luego el otro ordenaditos ¿eh? porque si no no podemos meterlos todos en la secuencia de viñetas es verdad un pestiño ¿vale? me encanta comer pestiños ¿vale? pero pero esto no Pablo además no te pasa no te pasa que muchas veces el narrador narra lo que tú estás viendo narra y de repente aparece Tano y tú amigo lo estoy viendo sí es absurdo ¿no? y tú dices vale estoy deseando que se acabe ¿no? y además y que no hay tampoco golpes de efecto ¿no? y como que llega un momento que te dices sí vamos a ver si el problema es el guante alguien le tendrá que quitar el guante ¿no? ya está ese es el plan ¿no? y incluso hubo un momento en el que Nebula y no quiero hacer mucho spoiler ¿no? bueno ya he dicho el nombre pero bueno Nebula es un personaje que está ahí que es la nieta ¿no? supuesta nieta porque además había presentado en o sea Nebula tiene un recorrido editorial muy corto había tenido un cómic previo en el que ella se presentaba como la nieta de Tano y nadie la creía y ahora de repente aquí la rescatan pero bueno que yo no sabía ni quién era y ahí te va y y tú dices llegó un momento y digo esta está apareciendo demasiado y no hace nada cada vez que aparece porque es un es un zombie literalmente ¿no? y tú dices llega un momento y tú dices ¿esto es lo que va a pasar? porque eso es como los episodios de Scooby-Doo ¿no? tú dices ¿quién es el malo? el que no son los personajes si es que no hay nadie más ¿quién va a ser malo? al primero que le dan dos líneas de diálogo ese tiene que ser malo claro pues aquí era lo mismo dice ¿en qué momento va esto a dar el giro? no porque además era como llega una situación de combate atascado en el que saben que vas atascado y nada y es uno y otro y venga y cada uno tiene su segundo de gloria para vender muñequitos no hombre vamos a mí no me la cuela a mí me parece este programa ideal para reivindicarnos como formato el otro día estábamos estábamos celebrando el aniversario de Banana Comic y tuvimos la ocasión de desvirtualizar con algunos nuevos oyentes nuestros saludamos desde aquí a Tadebs y a Rafa Cole por ejemplo que estuvimos un rato charlando y por ejemplo con Rafa Cole lo estuve comentando me imagino que todos los que nos están escuchando y han llegado hasta este punto del programa ya nos conocen y yo le decía a Rafa que nuestro formato es diferente al resto porque tenemos precisamente la visión de Pablo y de Víctor que yo pongo mucho en valor y que creo que es lo importante de este programa ¿por qué? porque los que llevamos mucho tiempo leyendo estamos influenciados inequívocamente con nuestra nostalgia y con el momento vital en el que leímos estas obras lo que supuso para nosotros pero necesitamos los lectores veteranos oír a los nuevos lectores porque su opinión es pura no está condicionada con la nostalgia ni con el bienquedismo ni nada entonces si llega Víctor y le dice que no te gusta el dibujo de George Pérez igual que cuando estábamos leyendo Superman y no le gustaba Viernes y son los dos dibujantes que están en el Olimpo de los dibujos pues la opinión de Víctor es muy válida porque representa a los jóvenes que se acercan hoy en día al cómic y estamos diciendo que si alguien que ha leído las películas o se ha visto las películas se acerca a un lector veterano y no tiene esta flexibilidad de mente y te dice léete el guantelete pues posiblemente te estás cargando a un futuro lector cuando si realmente le dices léete el Thanos Origen va a quedar más contento yo creo que esta es la moraleja de este de este programa y que vosotros podéis decir aquí lo que opináis libremente y no intentamos quedar bien con nadie y los que nos escuchan seguro que saben que esto es así y nadie se va a solucionar a ver yo el problema que he tenido con lo que tú dices Manuel no es que alguien me diga lee esto lee lo otro es que alguien me diga que algo que tengo que leer es una absoluta obra de arte entonces tú cuando lo vas a leer si no te gusta te sientes expulsado por el género tú dices ya escucho una canción de rock y te dicen tío escuchas de este grupo el mejor del mundo son leyendas tío son tal tú lo escuchas no te gusta tú dices tío pues entonces aquí no estoy yo me entiendes eso es lo que me ha pasado en otras veces pero bueno esta vez no la verdad es que ya tenemos a cierta tabla yo respeto mucho a George Pérez ha hecho evidentemente mucha más carrera de la que yo haré nunca debe ser un tipo que ha influenciado la industria y tal pero bueno a mí no no es para mí simplemente no es para mí no es que sea malo ni bueno es que para mí yo soy a lo mejor ese lector nuevo comercial de los 2000 para adelante que al final si quieres pijameo quieres full pijameo y si quieres algo dramático quieres dramático y esto me parece un mix es que no es que no hay que pedir disculpas es que el arte es subjetivo y tú tienes una percepción y pues te gustan más unas cosas que otras y punto no es mejor ni peor el gusto aquí hay dos cuestiones una cosa es la historia del cómic otra es el cómic ¿vale? entonces siempre se dice que la historia no se puede interpretar con los ojos de hoy bien pues respetemos la historia del cómic en su momento pues tendría un impacto sería novedoso sería lo que pedía el cuerpo a la gente en ese momento pero ahora lo estamos leyendo en un momento diferente yo lo puedo leer siguiendo un orden cronológico intentando contextualizarlo extrayendo las conclusiones o sacando el jugo para llenar huecos dentro de la historia y entender mejor las obras a día de hoy pero como lectura aislada o incluso contextualizada en la que tú digo la voy a disfrutar no la voy a disfrutar por su por su ritmo por su dibujo por lo que me cuenta no lo voy a disfrutar por eso y lo malo que se ha identificado como punto de entrada a raíz de las películas que eso creo que es dañino claro y para nada es más es que comentaste antes el inmediarres a mí me digo bueno y qué narices son las gemas estas del guantelete ¿no? y de dónde ha salido eso ¿sabes? no te lo explica ni siquiera hace ese esfuerzo de de aprovechar el hilo argumental para ir sacando a colación cada uno de los poderes digamos ¿no? sí lo va sacando pero de forma desordenada ¿no? entonces se ve que es una o es una continuación de un obra propia es decir te faltan piezas del puzzle ¿no? y por supuesto no es obra de entrada para alguien por eso que estoy diciendo tendríamos no sé esa obra que decía de infinito que viene antes ¿no? ¿era infinito lo que decía? la que yo he dicho de infinito es moderna e incluso posterior a justamente cuando termina Thanos Origen se empieza a publicar infinito bueno digamos donde ¿en qué obra Thanos cogía el ah en el Thanos Quest eso es pues bueno a lo mejor bueno si quieres enterarte de la historia vete a Thanos Quest ¿no? yo eso no lo he leído pero no es una obra para entrar por supuesto y bueno tendrá su hueco en la historia en su momento por lo que hizo y demás fantástico pero con los ojos a día de hoy para mí no es una obra que por supuesto ni lo puedes recomendar ni que haya disfrutado ¿vale? ¿qué es lo que extraigo? como en todas las obras siempre extraes la parte de la historia y te ayuda a completar las piezas del puzzle y ya está eso es lo que a mí me aporta como lector nuevo a lo mejor a alguien que en el año 90 pues le cogería de adolescente lo vio le gustan las tortas y dice ¡otras! ¡qué guapo! pues vale pues bien fantástico ¿no? pero léelo ahora igual que de pequeño ya que he hablado de Scooby-Doo me flipaba Scooby-Doo y hace unos años volví a ver un episodio y me descojoné digo madre mía sin embargo volví a ver Oliver Iberi y sigue siendo bueno pero seguro que estás influenciado por tu nostalgia a lo mejor nuestros hijos ven Oliver Iberi y dice vaya pechino no lo que pasa es que ya lo veía saltándome los 5 primeros minutos de cada episodio y viendo como reciclaban trozos enteros de episodios anteriores pero bueno yo os propongo que entonces que está muy bien todo lo que hemos dicho pero hablemos entonces de lo que nos ha gustado saquémosle un poquito más de jugo a este Tano origen ¿no? hombre a mí Tano origen me parece un buen punto de entrada me parece que a cualquier persona que le haya gustado el personaje que lo haya conocido en otras obras tanto del cine como de los cómics tal me parece una historia muy chula muy chula muy diferente de precisamente de origen muy diferente a la que estamos acostumbrados tanto en el UCM como en los propios cómics así que a mí me parece un buen regalo me parece que a alguien que le guste y tal me parece un sí puede ser un buen punto de entrada tal porque después tampoco ha sido una continuidad como que lo deja ahí es una historia que tampoco después nadie desmiente ni nadie afirma porque como que sigue por otro lado está muy bien y a mí me ha gustado el dibujo todo me ha parecido una obra muy oscura muy siniestra lo que he dicho antes yo pensaba digo la peli de miedo es esta tip como se han equivocado y la verdad es que me cabe mucho en el cine y me cabe que siga un mini universo que saque algunas crapas en unos meses la verdad es que me cabe seguir leyendo por ahí y después el guantelete del infinito algo bueno que al final te da otro punto de vista de lo que le he hecho del guantelete al final conoces tienes mucho contesto con los valores cómicos si te gusta el tema de las guerras Kree Skrull Anilus todo esto sale Adam Warlock todo tipo de Marvel cómico pues evidentemente puede ser una gran obra lo que pasa es que este Marvel cómico es quizá el que menos o yo conozco que menos interesa a la gente o sea la gente un poquito guardia de la galaxia y tal picote por ahí pero luego no interesa tanto el tema de los Kree de los Skrull Super Skrull Ronin todo esto como que está en otro lado si te gusta el Marvel cómico pues evidentemente es una obra para ti lo que pasa es que creo que es un nicho dentro de un nicho por eso creo que es más complicada quizá el Guantanete de Infinito encaja más allá de que sea una película y por ahí que se ha removido un poco o las referencias clásicas que pueda tener para un lector moderno que llega tarde a esto como yo por ejemplo se me antoja complicado el momento en el que hay que leerlo porque está en media red está tampoco es excesivamente bueno lo lees más un poquito por decir lo he leído que es lo que yo he hecho o sea paralelamente de vosotros yo lo quería leer por decir que lo había leído no por que tuviese un interés acercarme a la obra entonces yo esa obra la veo más más cogida con pinzas pero la de Tano la verdad es que para mí es un gran acierto que lo hubiésemos leído y además que lo has dicho previamente tiene lo positivo de que de que puedes entrar por muchas ediciones a precio muy inseguible mira yo estoy hoy más en un tono analista a raíz de esto a mí me parece muy curioso también para que veamos cómo la gente se comporta en este tipo de plataformas Wacom que para nosotros la plataforma que siempre mencionamos y de Monsamo para nuestras listas es bastante interesante tú te vas a ver las opiniones del guantelete y tiene un 4.5 sobre 5 con 5 estrellas mayoritarias y leen los comentarios y sinceramente yo creo que que no son sinceros yo creo que lo sincero es lo que está saliendo en este programa pasa que la gente no se atreve a llegar a esta plataforma y decir que esta obra no le ha gustado no se quieren marcar porque saben que es una vaca sagrada no se atreve y ahora te vas a Tano Rising y es curioso bueno por supuesto tienen menos nota que el guantelete las dos versiones en tapadura tienen ese 4.1 4.2 pero es que después te vas a las de Carrefour y tiene un 3.9 cuando encima es la más barata entonces ¿cómo estamos votando? la más barata tiene más ¿no? o sea ¿cómo estamos votando en estas plataformas? ¿sabes? ¿cómo desfiable es esto? y ¿cómo des peligroso es que alguien se pueda guiar? que yo me guío mucho lo que pasa es que hay que saber tú cuando tú te ponías a navegar por internet y decías yo no necesito antivirus porque sé cómo tengo que mirar y mi padre sí porque se mete en lío ¿no? pues esto pasa igual hay que saber usar Wacom con responsabilidad y criterio porque te pueden confundir pero bueno es que las estadísticas no son opinión ¿vale? es así de sencillo nadie puede guiarse para comprar absolutamente ningún producto por por cuánta gente ha puntuado X en una plataforma ¿vale? igual que en el app store ¿no? te encuentras uno una estrella ¿por qué? y te encuentras de opiniones de los más variopintos ¿no? ¿por qué alguien en el app store le ponen una estrella simplemente para que le hagas caso ¿no? para que te tengan que convencer de alguna forma a cambiar tu opinión y bueno vete al texto mira qué es lo que dice la gente las opiniones sin texto no valen nada en este tipo de plataformas y por supuesto vete a ver qué es lo que opinan la gente que conoces y cuyo perfil de de consumidor en este caso de lector de cómics por lo que conoces por lo que has leído pues se puede aproximar a tu perfil ¿no? entonces si tú estás escuchando este programa y tú te sientes identificado con Manuel o con Víctor o conmigo pues nada pues entonces a lo mejor si hago una recomendación pues será más probable que encaje con lo que tú quieres ¿vale? pero no lo toméis nunca como esto hay que hacer yo creo que un poco como como en la banca de inversión ¿no? cuando todos los fondos todas las acciones y todos los disclaimers que aparecen en todos lados esto no es una recomendación de compra ¿no? y aparece como 20 veces el disclaimer de oye que yo te puedo estar diciendo lo que a mí me parece bien pero luego tú eres el que tienes que decidir ¿no? y hay veces que no queremos asumir la responsabilidad de nuestras decisiones de lectura o de compra y le echamos las culpas a otros no siempre la culpa es tuya y bueno y equivocarse es bueno porque uno aprende también no solo lo que te gusta sino lo que no te gusta ¿no? y bueno nosotros aquí hacemos el ejercicio también de verbalizar qué es lo que nos gusta y qué es lo que no nos gusta y entonces somos capaces incluso sobre la marcha de darnos cuenta mucho mejor de cuál es nuestra opinión sobre una obra bueno yo no he dado mi opinión la verdad a mí el guantelete me gustó mucho cuando lo leí efectivamente de hecho la edición que tengo yo que os la enseño para que ustedes también la veáis en cámara lo siento por la oyente en este caso es una edición de forum que está en dos tapitas blandas con una portada muy chula que se combinaba ¿veis? que chula izquierda-derecha es decir ponen una a la de la otra y le haces un formato A3 como quien dice bueno A4 casi y te combina el propio guantelete en el centro 1395 pesetas costaban estos estos bits y yo lo disfruté lo disfruté mucho en aquella época también llegué en media res porque yo leía leía mucho Marvel pero no leía todo Marvel entonces yo no me leía este la plateada entonces yo también llegué aquí diciendo ¿qué pasa? pero yo lo disfruté mucho y tiene sus momentos chulos o sea para mí en ese momento el concepto de de Thanos queriendo impresionar a la muerte pues me parecía muy llamativo ¿no? y la muerte despreciándole y él queriendo llamar la atención a mí todo eso me gustó mucho después tengo mis momentitos Capitán América con tantos caídos y está él delante y no baja la cabeza que también me pone mucho y tiene muchos Vengadores que yo en aquella época era un gran lector de Vengadores entonces tenía muchas cosas y me gustó yo sí sí valor y disfruto mucho todavía de hoy este dibujo clásico a mí me gusta más un George Pérez que un Michael Red por ejemplo luego la referencia de Estela Platada de Daniel Law por ejemplo y se dibujó más de trazo gordo no sé si se llama lo más caricaturesco aunque me parece que no es la palabra adecuada a mí me gusta el dibujo clásico y lo sigo valorando pero por lo que estoy diciendo porque yo vengo de mi pasado como lector pero sí soy capaz de darme cuenta de que esto no son mantras que yo tenga que trasladarle a los nuevos lectores entonces yo sí lo disfruté pero como ya os conozco yo sabía que os iba a pasar esto y además sabéis también que lo he hecho muchos programas que yo ya no suelo traer cómics porque sabéis que este programa lo hacemos yo se lo hago a Pablo estáis todos ahí escuchándonos pero yo se lo hago a Pablo y a Pablo no le traigo un cómic de pegar hostias porque no le va a aportar valor entonces yo sabía que esto le iba a pasar en cambio el Thanos Origin yo no lo había leído sí que lo tenía en la naricita que me que me olía muy bien y sabía que me iba a gustar además con con Jason Aaron que ha hecho cosas muy buenas yo sabía que iba a estar muy bien y cuando me lo he leído pues a mí me ha maravillado la verdad me alegre yo os lo recomendé en este caso sin haberlo leído otras veces sí yo también he hecho la experiencia con vosotros pero sí yo creo que cada vez tengo mejor olfato y yo por ejemplo mi lista de la compra pendiente sé que todo es cosa que me van a gustar y esto sabía que me iba a gustar y busqué la ocasión para meterlo y así me daba yo la excusa de comprarlo y leerlo y encima me ha venido la colección de Carrefour pues doble suerte entonces yo lo he leído y a mí me ha flipado y cuando lo leí dije uff me quité un poquito de carga porque yo confiaba en que este fuera el que os salvara el programa y cuando lo vi digo sí seguro que les va a gustar y ahora el escucharos pues me alegra saber que os ha gustado porque a mí me ha parecido maravilloso me ha gustado me ha gustado mucho 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 tiene tiene terror tiene psicología tiene filosofía y después el tema del dibujo que he encontrado opiniones contrapuestas me parece un dibujo muy apropiado para la historia que se está contando me parece una muy buena muy buena lección la de que Simone Bianchi se haya encargado del dibujo a mí me ha gustado mucho Thanos Origen la verdad y la verdad es que después casualmente porque también me estoy leyendo los Vengadores de Hickman la verdad que estoy disfrutando ahora mismo mucho de Thanos y si queréis seguir leyendo cosas de Thanos os puedo dar algunas referencias y un poquito orden de lectura porque estoy disfrutándolo disfrutándolo mucho y quiero contar una cosa de este Thanos Origen en spoiler que es una de las parece como una cosa muy simple pero al final para mí tiene más lógica para el personaje que otra cosa que se dice en el guantelete eso lo vamos a dejar para la zona con spoiler porque es una reflexión bastante curiosa y no puedo daros más señas de recomendaciones porque sería quizás algo de spoiler pero bueno yo muy contento con el Thanos Origen y muy contento con el programa porque yo sabía que esto iba a pasar y quería que os manifestarais así y que vosotros yo sé que no estoy condicionado a decir que algo es bueno por si no os gusta y eso es lo bonito de este podcast pues no sé si queréis decir algo más aquí en este punto que estamos yo ya estoy censurado si quiero decir algo me tengo que ir a a spoiler a mí me está pasando un poquito igual así que no sé si Pablo nos vamos para spoiler sí pero como siempre antes por si alguien no quiere que le bueno que le descubramos el pastel pues entonces decimos cuál va a ser nuestra siguiente obra en este caso pues nos toca ya este episodio lo hemos ubicado en el universo Marvel nos toca volver al universo DC y bueno tenemos un par de obras bueno un par de opciones no de obras y al final pues Víctor ha desempatado porque le apetece algo un poquito más blanco pues sí nos vamos al conocido como Marfiverso que yo nunca yo creo no sé si hay otros casos así pero un multiverso que le dan el nombre del autor estamos hablando de Sean Murphy que tiene una reimaginación del universo Gotham pero cambiando un poco los roles ¿no? en este caso el Joker es el que digamos lleva la parte positiva o de héroe de la historia y es Bruce Wayne el malo ¿no? entonces este Marfiverso se empezó lanzando con la obra Batman Caballero Blanco que va como deberes para el siguiente programa y eso ha gustado mucho ha gustado mucho de hecho también lo he comentado lleva el nombre del autor porque es que el autor es guión dibujo y tinta ¿vale? eso no se apoya en color que además en este caso usa como colorista Matt Hollisworth que es maravilloso y entonces gustó mucho entonces el Marfiverso se extendió ¿no? entonces también queremos traer al programa la continuación que es Batman La Maldición del Caballero Blanco ¿vale? estos son los dos cómics que van como deberes para el próximo programa yo voy a meter un tomo más para subir nota quien quiera leérselo no es obligatorio pero vamos a un spin-off dentro del multi del Marfiverso que es el Batman Caballero Blanco presenta Harley Quinn que es un tomo dedicado a Harley Quinn dentro del Marfiverso y el que no vamos a entrar en el programa es en el Batman más allá del Caballero Blanco que eso está ahora mismo en grapa y esto ya cuando esté el tomo un día en el futuro le podemos hacer si nos ha gustado vemos como continúa la cosa entonces resumiendo para el siguiente programa Batman Caballero Blanco y Batman la malición del Caballero Blanco y para subir nota Batman Caballero Blanco presenta Harley Quinn ese es nuestro siguiente programa para quien quiera continuar con nuestro viaje y nada ya sabéis bueno para encontrarnos formas de de contacto como siempre podéis hacerlo a través de nuestra cuenta de Twitter si queréis interactuar de forma pseudo casi directa ¿no? en arroba vuelo 616 luego tenemos una nueva dirección de correo más fácil de recordar más de uno que es vuelo 616 arroba gmail.com email ¿vale? para quien quiera pronunciarlo en condiciones y bueno y por supuesto nuestra web bueno nuestra web en ternelogería.com ahí tenéis la sección de vuelo 616 todas las entradas con todos los enlaces siempre ponemos el enlace directo cuando publicamos en e-books y si nos escucháis en Spotify en Apple Podcast en Amazon Music en cualquier plataforma pues siempre intentamos poner el enlace directo a nuestra web en la primera línea ¿no? para que podáis acceder a todas esas referencias de las que hablamos y directamente ir incluso a enlaces de compra en Amazon por si queréis comprar el libro directamente ¿no? y comentar simplemente por remarcar que lo estamos diciendo en todos los programas pero para que no haya nadie que se confunda vuelo 616 sigue con su periodicidad mensual dentro de un mes después de escuchar este programa si lo escuchas en el momento de lanzamiento tendrás este programa de Batman que hemos comentado pero entre vuelo y vuelo vamos a meter estas escalas que hemos dicho que este formato es pin-off pero que no vienen a sustituir el formato original como ya estáis viendo que nos estáis escuchando entre vuelo y vuelo habrá como mínimo probablemente siempre una escala pero puede haber incluso varias escalas si el mes da para eso pero la periodicidad mensual del vuelo eso yo no sé y se va a mantener y se va a respetar eso y además el próximo escala así que va a tener hasta intervenciones del mundo editorial si es una línea que queremos además vamos a intentar también ser en este caso diferentes al resto porque queremos aprovechar para hacer entrevistas aprovechando aquí la vertiente periodística del amigo Víctor también y siempre se entrevista a autores a guionistas dibujantes que si se da la oportunidad también lo vamos a hacer pero hay otros profesionales del medio que se quedan un poco siempre fuera del foco de luz del escenario y nos gustaría también tener ese punto diferencial nosotros y tratar con otros con otros profesionales y eso lo vamos a hacer en el siguiente escala efectivamente eso pues nada pues entonces nos despedimos para los que se quieran ir los que quieran quedarse y escucharnos ya aquí despodricar a lavar con todo lujo de detalles después de la voz sexy estimados pasajeros vamos a atravesar una zona de turbulencias repleta de spoilers por favor apaguen sus dispositivos electrónicos si no desean escucharlos bien ya estamos aquí zona con todos los spoilers que nos dé la gana y bueno Víctor tú dices que te has cortado y que necesitas sacar el el sable a pasear ¿no? a ver yo he tenido un problema con el guanteleto de infinito y es la aparición del señor este bronceado del el surferito este el surfero este tal Warlock ¿no? ¿os suena? el surferito este digo me ficto unas entidades cósmicas superiores digo ¿esto qué es? o sea no sé ¿a qué viene esto ahora? aquí entidades titánicas que viven planetas externos y que observan todo y que entran la realidad ¿esto qué bestiño es? o sea me apareció no te voy a decir forzado pero decía yo uff esto es horrible esto me está metiendo además aparecía como de pasada Spiderman sí sí venga va no aporta nada venga vámonos a hablar de seres superiores y galactos aquí y y hablándose de usted o usted no sabe el poder que yo tengo no yo tengo un poder y diciendo madre mía qué bestiño esa ha sido la parte que me ha sacado a mí del guanteleto de infinito la parte esta cósmica me apareció no pasa que cuando la escala de poder se va muy arriba ya sales tú claro pierdes impacto o sea que dice yo yo la escena de amor-odio ¿no? cuando de repente empieza a como a a comerse la cabeza y a decir cosas contradictorias ¿no? y le faltaba irse a una esquina a llorar a Thanos ¿no? y dice en serio y que dura dos páginas o página y media ¿no? y han fracasado pero que mierda de plan ni que le echen ni que que mal escrito está por Dios que falta de ritmo en fin bueno además digamos que hay una serie de errores que comete Thanos al final se resuelve y sale Warlock sí yo sabía que iba a cometer estos errores que yo sabía yo lo conozco muy bien y yo pensando bueno pues a mí a mí tampoco me ha quedado del todo claro cuál es el plan que tú tenías o sea yo sé cómo hacer la cosa pero tampoco me ha quedado a mí del todo claro se marca un aníbal del equipo A sin ser aníbal del equipo A ¿sabes? me encanta que los planes salgan bien pero sin carisma él en las pelis Pablo digamos que él mantiene la siguiente teoría y es que él le ha dado la vuelta a la galaxia se ha dado cuenta de que los recursos son limitados y que en muchos sitios de esta galaxia está habiendo mucha guerra ¿no? esto sumado a su ansia a su ansia de poder ¿qué más se ha hecho mucho más? esto a su ansia unido a su ansia de poder pues venga pues voy a reducir a la mitad de forma aleatoria yo también puedo perder familiares y voy a reducir a la mitad pues la población del mundo de la galaxia entera entonces bueno tampoco es tan bueno no es el típico villano de quiero dominar el mundo bueno pues mire yo cuando lo vi dije mira me parece que está bien porque puedes incluso llegar no te diga empatizar pero puedes puedes entenderlo ¿no? puedes entenderlo y aquí al final es una historia así Román aquí es que me parece tío no voy a sorprender a muerte para que me enamore y diciendo tío casi que hubiese preferido un villano de voy a cagarme a la mitad del mundo para dar por culo ¿sabes? no voy aquí a enamorar a muerte sorprender haciendo esto y yo pensando bueno de la cantidad de cosas que puedes hacer con un guantel que te permite hacer cualquier cosa que te hace pensar a ti señor Lila que usted reduciendo a la mitad la población de la galaxia va a sorprender a la diosa muerte es que no yo es que esto lo veía y digo no no termino de entender y digo debe haber algún trasfondo atrás y al final no lo ha habido está todo el rato diciendo debe haber algo atrás que no esto es lo típico que él se escuda en en que es para sorprender a muerte pero realmente tiene algo detrás y al final no lo ha tenido y eso es lo que me ha decepcionado un poco hay dos las dos motivaciones a mí me parecen las dos buenas motivaciones y las dos tienen su aquel su cosita a mí la motivación de de hacerle un tributo a la muerte si me parece un concepto maravilloso y de hecho en la obra de Thanos Origen es la motivación es esa o sea la obra haciendo posterior por supuesto respeta esa historia ¿no? pasa que me gusta más como la trabaja en Thanos Origen que como se trabaja en el guantelete pero la motivación si me parece maravillosa y en el guantelete lo que le pasa a la muerte no digo que eso sea excusa para que te guste más es que está enfadada con él porque le pidió que 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 hiciera tributo y él él se dedicó a otras cosas precisamente que es lo que tú le estás ahora recriminando y por eso no le habla pero en el de Thanos Origen sí le habla y precisamente le exige eso lo que está es manipulándole para que le dé muertes ¿no? a mí esa motivación se me parece maravillosa lo que pasa es que está mejor trabajada y la de las películas me parece peligrosa porque es que hay gente que salió de las películas diciendo que Thanos tenía razón que ante una falta de recursos es bueno que que condenemos a la mitad de la población y es pues es bueno que cada uno lo reflexione pero me parece un poco peligroso que hay gente que veía como que estaba bien justificado eso ¿no? pero bueno a mí me gusta me gusta más la motivación romántica pero porque no es solo romántico ¿por qué es comoña? no es porque es una especie de es una enfermedad es una esquizofrenia es una cosa mental de Thanos no es un romanticismo clásico no sé según lo ves es que yo creo que que la motivación películera te puede llegar a hacer participar y la otra no la otra no es que me he enamorado de una entidad cósmica y tú bueno vale vale y aquí yo creo que en la otra tú puedes llegar a entrar porque realmente también hay problemas en la tierra como que él tampoco va de mal rollo hasta que las cosas se complican entonces pues creo que te hace al final todo lo que se va a humanizar al personaje lo que hemos hablado antes mientras más se te vaya hacia arriba más lejos estás entonces creo que era un villano que medianamente se acercaba lo veía yo tenía un lado humano de hecho en las películas que tú te puedes plantear eso que no sea un villano porque efectivamente es lo que él está luchando por hacer algo que él cree que es lo correcto y cuando lo consigue quienes habéis visto la película creo que ya en este momento podemos hablar ya no porque estemos en la zona así después del programa sino porque ya las películas se estrenaron hace mucho que recordarás visto que él cuando consigue su objetivo se va a retirarse a la granja algo que también ocurre de manera similar en el guantelete si me ha terminado con lo mío ya está yo no tengo más interés que este para mí ese es el único momento bueno de la obra sinceramente el cierre te gusta ese cierre bueno vale bien pero en el que en cierta forma se libera de su mala cabeza pero en Thanos origen digamos que parece que Thanos es consciente de de lo mal que está ¿no? de lo suyo sí pero a mí de Thanos origen no me transmite a mí eso es así bueno evidentemente se escribe uno después de otro ¿no? pero que no sé hay como una mayor diversión por parte de Thanos ¿no? sobre lo que está haciendo de lo que a mí me transmite Thanos origen ¿no? que se le ve un tormento detrás de de todo eso ¿no? una insatisfacción constante a mí de todas las ideas que presenta Thanos origen la que más me gustó respetando la motivación de de la muerte ¿no? que le está comiendo la oreja desde que es un niño por cierto ahí estamos en zona con spoiler momento sexto sentido ¿no? hay una niña que me está hablando pero que nadie ve excepto yo y te vuelves a las viñetas antiguas de que está ahí la quita o sea ese juego me gustó mucho pero también el tema ese de o sea yo he ido a experimentar con mi poder he ido por todo el mundo o sea como un joven suelo ¿no? que está viviendo su vida experimentando y he buscado una satisfacción que no he encontrado y en esa búsqueda de satisfacción ha dejado muchas barrigas por ahí ¿no? muchos hijos y cuando plantean el hecho de si tú lo que quieres hacerle un tributo a la muerte no puedes celebrar la vida y entonces tú no puedes generar vida eso me parece maravilloso que es muy cruel y cuando va recorriendo tampoco hay muerte sin vida bueno vale correcto pero que no sea él el que la genere ¿no? digamos ¿no? es decir yo lo de la muerte lo que tengo que dar es muerte no le voy a dar vidas que la de vida a otro yo me no sé me gustó la idea a mí me gustó mucho la idea y dice no puedo hacer yo esto y como con cierta resignación como tú dices pues va ejecutando ¿no? por cierto se le escapa uno que después en el futuro tiene tiene recorrido en esa época en esa etapa de Gizman hay un hijo de Tane Tane efectivamente Tane que también está como muy tranquilo en su vida y le meten un embolado pero se le tuerce un día tú Pablo o sea Víctor tú lo que lo conoces por el tomo de Carrefour que viene de esta historia vale pero es que es que justo te falta infinito de Gizman para entender eso o sea Faucer Negra Faucer Negra se va a buscar al chaval en esa saga de infinito ¿sabes? pero bueno nada que te lo puedes leer perfecto pero que hubiera estado más rica la lectura con leyéndote infinito previamente a definito te la deberías de leer ¿sabes? aunque no te quieras leer toda la etapa de Gizman es que me quiero meter en Gizman pero claro son nueve tomos nueve tomos de cuarenta euros bueno no sé si son cuarenta exactos pero esos treinta y tanto cuarenta sí pero bueno si por otros medios quieres acercarte infinito yo te lo recomendaría porque ahí si vas a encontrar una epicidad que yo sé que tú vas a valorar gratamente pues me meteré me meteré tío me meteré estamos hablando aquí en historias paralelas pero a mí precisamente de Gizman sabiendo lo épico que es y la gran obra que es y que es un tío que es un estratega y monta una infografía y una historia de cómic moderno brutal pero le veo falta falta de alma a muchos personajes en Gizman por ejemplo pero epicidad no te va a faltar nada entonces a ti que yo creo que a ti te va a encajar muy bien pero bueno que a mí eso lo del concepto ese de matar los hijos me pareció maravilloso y y en el guantelete no sé si quieres comentar cosas pero por curiosidades no que Thor no es Thor no sé si eso rayo mucho sí yo es que había leído un obra antiguo de Thor que está en otro momento también que no es el momento habitual son los cambios en los personajes que os parecerían raros yo es que había leído algo de de Thor y no me ha chirriado mucho no me ha chirriado mucho también tampoco me ha llamado la atención lo he leído y he dicho bueno tampoco no es que de repente voy a perder el poder en una viñeta así que se ahoga yo tampoco o sea lo digo pasaba yo no me ha llamado mucho la atención si me ha llamado la atención Mephisto por ejemplo que no lo conocía yo mucho he hablado de él pero no lo conocía y si le da más más vueltas a este personaje que creo que tiene su su papel ahí de típico el de Mephisto creo que es de las cosas también destacables un poquito loqui yo lo vi un poquito loqui un típico mentiroso beleta efectivamente es el que va jugando sus cartas siempre buscando su interés personal está guapo oye has dicho ahí lo que es Hull si no me equivoco al final del guantelete infinito en el último en la última grapa cuando se lanzan todos a por el guantelete estaba ahí el creo que era el doctor muerte ¿no? con bueno se pelean todos por el guantelete y se lanza Hull a por él ¿no? sí sí ¿qué pasa? y se están agarrando unos a otros ¿no? y ahí hay como un montón de manos ¿no? y se ven como cada uno para uno ¿no? sí y era el doctor muerte parando a Hull ¿no? no, ese era el doctor muerte ese es Drax Drax el destructor sale horrible Drax sale ahí verde horrible bueno pero escúchame Víctor es que Drax en los cómics siempre ha sido así o sea me refiero a los cómics clásicos ese era el aspecto de Drax yo Drax lo conozco desde la época de los vengadores antiguos siempre ha sido este el aspecto después ya en las películas y en los cómics de Guardianes de la Galacia más modernos ya tiene ese aspecto que tú te suena más que está menos inflado y va así en capas pero Drax el destructor siempre ha sido así no, pues no, otra cosa que me ha dicho me ha cherreado igual que la Gamora que has visto aquí tampoco tiene el aspecto solo que es verde también, también es verdad yo es que ni me he fijado a las personas para mirar gente gente esto era gente yo estaba esperando a ver qué es lo que pasa que rompas esta batalla sin sentido de gente contra gente bueno, no contra Thanos y luego contra Nebula ¿vale? que bueno que ya claro es que claro si los personajes entiendo como no los conoces y tampoco te hacen por o sea están ahí con qué motivación ¿no? no te da lugar a conocerlo e interesarte por ello yo te puedo comprender Star Fox que tiene protagonismo tú lo único que entiendes es que su hermano él está haciendo un martirio chino Tano para hacerle sufrir ahí viendo todo lo que está pasando sin poder hablar claro pero pero no te cuenta nada más del personaje ¿no? entonces se te queda un poco ahí el concepto de tortura de Nebula bien era original me resultó como digo ay mira fíjate qué retorcido ¿no? qué propio después de haber leído Thanos origen qué propio de él ¿no? si dices vale bien conseguido pero poquito bueno ¿algo más que queráis decir aquí en spoilers? no yo no yo estoy despachado yo no sé si acabaré viendo algo del UCM relativo a todo esto sí hombre yo creo yo creo que se están haciendo muy buenas adaptaciones ¿vale? lo que dice Víctor Víctor que así ha visto la película pues le da una una epicidad le da como más sentido es decir en el UCM se está haciendo un muy buen trabajo de Río ¿no? de ir dejando semillitas recuperándola y con un enfoque más moderno y entonces yo creo que es muy satisfactorio ahí pones más dinero encima de la mesa en una obra y no sale un guión sin que los de marketing lo miren por ejemplo Víctor la gente sabe muy bien el perfil de de quien va a ver la película y Víctor ¿qué te parece por ejemplo el papel por ejemplo de Spiderman en Infinity War pero con respecto al de Spiderman y en el cómic y en el guantelete pues bastante más Spiderman ¿no? bueno es que apenas a ver o Iron Man el papel de Iron Man en una y en otra es que ahí comparando creo que poca gente sale ganando en el cómic que merece la pena Pablo que haga un acercamiento a las pelis porque te van te van a gustar en fin no la verdad que llevo vamos hace poco volví a ver bueno Blade Runner ¿no? que nunca la había terminado de ver incompleta ¿no? y son de esas obras que tú dices en su momento fracasó y luego se la consideró una obra de culto ¿no? uff el pestiño ¿no? tú dices esa obra esa película no se hubiera hecho a día de hoy de esa forma seguro por el falta de ritmo y ahí se ven los reboots del 2049 que se hizo y demás ¿no? pero sí que sienta unas bases una estética dentro del del ciberpunk pues bueno tiene su y hay que reconocer las obras en su contexto ¿no? y tú dices ahora mismo es que nadie hace una película con ese ritmo si te hacen una serie de 20 horas ¿no? y a Jim Starling hay que agradecerle todo el Marvel cósmico todo lo que es la parte cósmica que a mí es de las que menos me han interesado de todas las facetas de Marvel se las debemos a Jim Starling y Jim Starling fue el que inventó todos estos personajes todas estas entidades todas estas historias y George Pérez por supuesto es un dibujante que rompió totalmente los moldes destacando aquellos dibujos y viñetas en el que mezclaban a un montón de personajes a la vez de hecho George Pérez en esta obra se queja de que no le dejen meter a más personajes porque si ves otras obras de George Pérez te metes unas páginas mosaicos que es que prácticamente está todo el universo ahí eso era brutal y aquí dice que le dejaron un hueco con pocas piezas mira hombre pues si tiene el gusanillo que haga el libro de Buscando a Wall-E ¿sabes? que ahí puede poner desgraciadamente George Pérez nos ha dejado recientemente así que ya no nos va a poder hacer más no nos va a poder hacer nada más pero que hombre digo también por poner en valor lo que tú estabas hablando ahora de son maestros o sea marcaron un momento ahora otra cosa es que su labor o una obra sea maestra en el sentido de que influyen al futuro que estoy seguro de que en este caso por la aguante el finito no fue otra cosa es que envejezcan bien o no envejezcan bien tú las tienes que valorar en su contexto histórico y yo en ese sentido le doy todo el valor pero hay algunas que envejecen mejor que otras y en este caso pues vosotros estáis aquí trasladando que nos hagan envejecido bien pues nada pues esperemos que nosotros envejezcamos mejor y y nada nos veremos entonces en el próximo episodio ya con de vuelta en el universo de C bueno en el marfiverso hasta la próxima entonces adiós chao 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 Gracias.